Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, excelente comienzo de semana para todos. Saludamos a todas aquellas personas que hasta ahora se conectan con nosotros a través de nuestras redes sociales. Les saludamos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su noticiero La Lupa Araucana. Y los invitamos a ver las titulares de las noticias más importantes hasta el momento, aquí en el departamento de Arauca. Una orden judicial obligó a las autoridades a desalojar a los manifestantes en Arauquita. Tres piscinas de crudo y maquinarias quedaron incineradas. Manifestantes denunciaron que el ESMA ingresó con gases lacrimógenos. En el disturbio resultaron incineradas las piscinas de crudo. Organismos de socorro tardaron cuatro horas en contrarrestar las llamas de fuego. Usaron una espuma especial para apagar el fuego. Vehículo bomba en Betoyes estaba condicionado con varias rampas para atacar la estación de policía. Investigan qué grupo al margen de la ley está detrás del atentado. Contrato del alcantarillado de Puerto Nariño se encuentra suspendido por las lluvias. En diciembre, contratista tendrá que entregar la obra. Luis Emilio Tobarbello es el candidato oficial del Centro Democrático para la Gobernación de Arauca. Tres ejes tendrá su programa de gobierno. Centro Democrático inscribió a Ronald Belandia como candidato a la alcaldía de Arauca. En el cuatrenio transformaría al municipio capital. Y cumpliendo una orden judicial, el grupo antidisturbios de la Policía Nacional, ESMAD, desalojó a los manifestantes en la vereda Las Acacias, en Arauquita. Tres piscinas de crudo y maquinaria fueron incineradas. El comandante del Ejército Nacional llegó hasta la vereda Las Acacias para ponerse al frente de los hechos que se presentaron con la incineración de tres piscinas con crudo. Nos encontramos acá todas las autoridades, el Ejército, la Policía. Estábamos cumpliendo una orden judicial, porque había un grupo de personas que se encontraban impidiendo el arreglo del oleoducto, que es un hecho vital para la economía nacional. Y se presentaron otras anomalías y otros delitos de terrorismo frente a unas piscinas que concentraban cerca de 2.600 barriles de crudo. Se quemaron una maquinaria amarilla, que era la que estaba haciendo el arreglo del oleoducto. El alto oficial manifestó que con la incineración de estas tres piscinas es un acto terrorista. Las personas pueden ejercer el derecho a la protesta sin que vulneren los derechos de las demás personas. Y ya acá lo que tenemos es un acto terrorista. Tenemos conocimiento que hay infiltración de grupos que están al margen de la ley, posiblemente del ELN. Y lo que queremos es llamar a la cordura, a las personas que se encuentran acá. Todo se puede hacer mediante el diálogo con las empresas, con las autoridades. Y pues vamos a ejercer el control y la presencia que el Estado nos permite y la ley para poder estar acá en este sector. Hasta el momento se desconocen si se presentaron heridos durante el disturbio. No tenemos registro de heridos, ni de la Policía Nacional, ni del Ejército. Y no tenemos el conocimiento si de la población civil se presentó algún herido. Pensamos que no hubo heridos. Llegamos a cumplir las órdenes judiciales. Esperemos que todo se mantenga con calma, que no haya otras medidas de terrorismo, que no se incurra en otros delitos. Y pues se están haciendo las judicializaciones correspondientes con las personas que desafortunadamente han cometido estos hechos terroristas. Las autoridades de Arauca tratan de identificar a las personas que cometieron el atentado contra las piscinas llenas de crudo. Esta es una tarea de las autoridades judiciales, de la Policía Judicial, de la Fiscalía General de la Nación. Ellos seguramente están haciendo avances al respecto. Tenemos algunas filmaciones, tenemos algunos hechos que corroboran con otras personas de la región. Y lo que queremos es que vuelva a la normalidad, que se pueda hacer la reparación del tubo que corresponde y que haya tránsito en la vía entre Arauquita y Arauca. El Escuadrón Antidisturbio de la Policía Nacional, el ESMAD, permanecerá en la vereda Las Acacias, en Arauquita. Y la comunidad denunció que el ESMAD ingresó disparando los gases lacrimógenos contra los campesinos. Los manifestantes exigen a la empresa petrolera a cumplir con los compromisos. Los campesinos y comunidad en general responsabilizaron al Escuadrón Antidisturbio de la Policía Nacional de la Incineración de las Tres Piscinas de Crudo. En este tiempo de tres meses que llevamos de protesta, hemos recibido del Gobierno Nacional y de Ecopetrol y CENI dilataciones. Y la verdad que el día de hoy vea cómo está la situación, producto de que no han querido llegar a un acuerdo con las comunidades. Y la situación es algo compleja, pero estamos todavía con la disponibilidad de llegar a una mesa de acuerdo con el CENI de Ecopetrol. Para el líder comunal, Wilmer Cetina, dijo que el ESMAD entró sin medir palabras disparando gases lacrimógenos. Hay que decir lo siguiente, el ejército y la policía, el ESMAD llegó sin mediar palabras, disparándole bombas aturdidoras, monotox, gases lacrimógenos a la comunidad, que se encontraba concentrada ahí. No hubo ni siquiera un punto de diálogo, solo llegaron, se bajaron de las anquetas y empezaron a disparar. Eso ocasionó los incendios, nosotros tenemos que decir que eso ocasionó los incendios, obviamente la comunidad reaccionó a esa agresión. La comunidad se retiró a unos 400 metros de donde se presentó el disturbio. La comunidad ha retrocedido a más o menos unos 400, 500 metros de donde se encuentra el sitio donde se está produciendo el fuego. La protesta se realiza porque las empresas petroleras no han cumplido con los compromisos. Inicialmente esto arranca con un tema laboral y un tema salarial, pero CENI y Ecopetrol no mostraron la voluntad de llegar a un acuerdo con las comunidades. Posteriormente nosotros dijimos, Ecopetrol tiene una deuda social con nosotros, debe hacer inversión social, en el pliego de exigencia aparece el punto de inversión social, punto de parte ambiental, de descontaminación, en el tema de todo el daño ambiental que se ha hecho, y sobre todo el otro tema que es lo de garantías, porque usted sabe que en esta jornada siempre se ha buscado la manera de judicializar los líderes que de una u otra manera apoyan y respaldan este tipo de acciones de la comunidad. Los campesinos bloquearon la vía que comunica el municipio de Arauquita con la capital araucana. Y aparte de este hecho, el cuerpo de bomberos duró más de cuatro horas para apagar las llamas de las piscinas de crudo. También utilizaron cuatro maquinarios para poder contravestir las llamas. Desde las horas de la madrugada, el cuerpo de bomberos del municipio de Arauquita atendió la emergencia ambiental que se presentó en la vereda Las Acacias. Bueno, recibimos el llamado de la comunidad de la administración municipal indicándonos que estaba presentando un incendio de las piscinas que estaban ubicadas donde había el daño del oleoducto que nos dio en Coveñas. De forma inmediata procedemos con las unidades, con el apoyo de bomberos Arauca, ocho unidades de bomberos Arauca, cuatro unidades de bomberos Arauca, en un carro tanque de 800 galones y espuma triple F, que es el componente que hace que este incendio se hubiera podido controlar. Varios socorristas del cuerpo de bomberos duraron cuatro horas para controlar las llamas del fuego. Fue un desgaste del combustible durante cuatro horas y eso nos permitió reducir el impacto de ese componente y por fortuna se puede controlar. La emergencia fue controlada con varias unidades y cuatro carros tanques. Tres piscinas que estaban incendiadas, infortunadamente dos máquinas retestadoras se incineran en el lugar y con dos unidades apoyamos todo el evento. Los socorristas permanecerán en la vereda Las Acacias hasta que termine el desalojo por parte de las autoridades. Vamos a una breve pausa comercial en minutos. Más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Deporte con responsabilidad, deporte con disciplina y deporte con compromiso. Estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de Confiar, en fútbol mixto, voleibol, baloncesto y microfútbol, con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros. Las escuelas de formación deportiva son un programa de Confiar, porque en Confiar sabemos lo que quieres. La Alcaldía Municipal de Arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel 1 o 2 del CISBEN o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas. Acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación. Deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana, el documento válido es el permiso especial permanente, pasaporte, salvoconducto o cédula de extranjería. Secretaría de Salud Municipal en Arauca. Creemos y podemos. La empresa de energía de Arauca en el ARESP ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en Mora. Señor usuario, acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por Mora en un 100%. Recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con ENELAR, su empresa, mi empresa, nuestra empresa. Inicia la carrera por la gobernación de Arauca, asamblea, alcaldías y los siete consejos de cada municipio. Conozcan sus hojas de vida aquí. La política en la lupa. El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal Oscar Franco. Y el vehículo que detonó en Betoyes estaba acondicionado con rampas para atentar contra la estación de policía. Investigan que el grupo, al margen de la ley, estaba detrás del atentado. El vehículo que detonó en el centro poblado de Betoyes, en Tame, estaba acondicionado con rampas para atacar la estación de policía. En inmediaciones a la subestación de policía de Betoyes, un vehículo que se encontraba acondicionado con rampas para lanzar artefactos explosivos, generó una explosión. En esta situación, aparentemente se presenta la lesión de dos personas que iban a activar este vehículo contra las instalaciones policiales. La Policía Nacional, en coordinación con nuestras fuerzas militares, está realizando todas las labores de investigación para dar con los responsables de este hecho. La Policía Nacional, en Arauca, investiga qué grupo armado ilegal pretendía atentar contra los uniformados. En estos momentos, estamos adelantando las labores de investigación y con los elementos materiales de prueba que hemos recolectado en el lugar de los hechos, estamos estableciendo a qué grupo armado organizado se le atribuye esta acción. El comandante del Departamento de Policía, de Arauca, aseguró que el vehículo estaba acondicionado con varias rampas. Este vehículo estaba acondicionado con esta rampa para lanzar artefactos explosivos y iban a atentar contra la subestación de policía de Betoyes. El alto oficial indicó que solo se presentó una persona civil herida. Tenemos información de que se presentó una lesión a una persona herida leves y afectación a una vivienda que se encontraba cercana al lugar donde fue ubicado el vehículo. En esta zona, el Departamento de Arauca delinquen las guerrillas del ELN y las disidencias de la FARC. Y entre otras informaciones, el contrato de alcantarillado del Centro Poblado de Puerto Nariño en Saravena se encuentra suspendido por el invierno. El contratista tendrá que entregar los trabajos antes de finalizar el año. La Secretaría de Infraestructura Departamental de Arauca le hace seguimiento a los compromisos entre el contratista del alcantarillado en el Centro Poblado de Puerto Nariño y la Administración Departamental. Bueno, después de esta audiencia, nosotros como unidad ejecutora hemos estado haciendo seguimiento a cada uno de los compromisos que se establecieron allí en esa audiencia de cuentas claras de la Contraloría General. Digamos que en primera instancia el contratista tenía el compromiso de erradicar oportunamente los documentos para el trámite de acta modificatoria teniendo en cuenta que el proyecto necesita unos ajustes internos. Pues a la fecha él trajo ya gran parte de la documentación. Hace falta complementar el capítulo eléctrico. Le hemos hecho los respectivos requerimientos porque sin estos soportes no se puede dar continuidad al trámite administrativo. Ellos radicaron el acta parcial en número dos tal como que fue establecido en la audiencia. Nosotros la revisamos, estamos en proceso de ajustes y de pedir algunos soportes que hacen falta y pues estaremos dando continuidad al trámite. La secretaria de Infraestructura Departamental Yesenia Barriento manifestó que el contrato a la fecha se encuentra suspendido. Pues aquí lo más importante es señalarle a quienes nos escuchan nos ven por este medio que el contrato a la fecha se encuentra suspendido por tema de ola invernal en Piedemonte sobre todo allí en Saravena las precipitaciones aún son muy altas y afectan las excavaciones que el proyecto requiere y tenemos contemplado reiniciar el 14 de agosto de este año plazo en el cual el contratista tiene cinco meses para que culmine a satisfacción de la gobernación las actividades faltantes. La Secretaría Ejecutora se reunió con Corporinoquia para sanear lo del impase de la licencia ambiental de este contrato. Tuvimos una reunión con Corporinoquia precisamente esa fue de las primeras que quedó agendada en el acta de compromisos ya se debatieron cuáles son las observaciones que Corporinoquia tiene nosotros dimos pues nuestra respuesta de todos modos ellos hablan de que hay un proceso sancionatorio a nombre del departamento la verdad pues a la fecha aún no hemos sido notificados estamos esperando ser notificados para hacer los respectivos descargos lo que hicimos en esa reunión con Corporinoquia pues fue como dar claridad a las consideraciones que nosotros tuvimos en cuenta en materia de cumplimiento de la normativa ambiental pues a la hora de formular el proyecto digamos que nos queda a nosotros esperar a ver cuáles son los cargos que efectivamente formulan y entrar a presentar nuestros descargos pues consideramos no hemos violado ninguna norma ni hemos faltado en la etapa de planificación al trámite de los permisos ambientales. La funcionaria aseguró que el contratista tiene plazo de cinco meses para entregar el alcantarillado de Puerto Nariño El contratista tiene que entregarlo en cinco meses máximo es decir el tiempo de entrega después de la suspensión que se reinicia en agosto si las condiciones pues así no lo permiten debería estarla entregando en diciembre 30 de diciembre de este año El contratista se encuentra realizando algunos pagos a los proveedores pero el responsable de las deudas es netamente el contratista En ese sentido pues se sabe que la obligación como tal de dar cumplimiento a todos estos pagos es netamente el contratista ellos argumentaban que estaban haciendo unos trámites de una gestión de unos recursos para ponerse al día con los proveedores y pues parte para finalizar cancelar las deudas pues sería parte del acta que le vamos a pagar sin embargo a la fecha no tengo conocimiento pues no nos ha llegado notificación de la interventoría si el contratista ya canceló todas las deudas que tiene con proveedores y con personas que también alquilan máquinas y equipos vamos a solicitarle la interventoría que nos informe si tiene algún conocimiento de si el contratista pues ha hecho estos pagos Al finalizar el año 2019 el contratista tendrá que entregar la obra a la gobernación de Arauca y a la comunidad del centro poblado de Puerto Nariño en Saravena Y Luis Emilio Tobar Bello se escribió como candidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático Cuatro ejes serán fundamentales en su programa de gobierno Desde la una de la tarde los seguidores y candidatos del partido Centro Democrático se dieron la cita en la calle 15 con carrera 20 para acompañar a la inscripción de sus candidatos Luego de un ejercicio democrático al interior de nuestro partido un ejercicio democrático en el cual se dieron las cosas logramos la inscripción de Luis Emilio Tobar como candidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático una inscripción por lo demás muy acompañada muy nutrida y con la compañía sobre todo de esos compañeros que quedaron que no fueron avalados pero que nos están respaldando con ellos empezamos a trabajar el discurso de todo de toda la campaña porque ya el programa de desarrollo nosotros lo logramos radicar el programa de gobierno perdón pero eso si queda absolutamente claro vamos a trabajar todos de las manos unidos porque va a ser entre nosotros mismos entre todos que vamos a empezar a construir el tema de la gobernanza en el departamento de Arauca El candidato a la gobernación de Arauca por el partido Centro Democrático Luis Emilio Tobar Bello tiene tres ejes fundamentales en su programa de gobierno Tres ejes fundamentales que son tres bases que van ancladas al plan nacional de desarrollo el cual tuve la oportunidad de aprobarlo como representante a la cámara tres ejes los cuales cada uno tiene unas líneas claras la línea de seguridad en convivencia y seguridad ciudadana y orden público la línea de productividad que está apalancada en todas las líneas del agro y pecuarias y las cinco líneas importantes relacionadas con el tema de la equidad donde está la salud donde están ejes temáticos como la vivienda donde está la vivienda la equidad social entre todos los araucanos y sobre todo un tema muy importante que tiene que ver también con la beneficencia de todos los araucanos para el líder político la alteración del orden público está tanto en la zona urbana como en la zona rural allí tenemos que hacer las dos diferenciaciones de las líneas gruesas que es el orden público el cual lo tenemos supremamente alterado en la zona rural y sobre todo en el pie de monte araucano por parte de la guerrilla del ELN y la guerrilla de las FARC una FARC que no es guerrilla una FARC que simplemente son unos narcotraficantes que están utilizando Arauca como autopista para poder traficar con drogas y ese es el poderío territorial que tienen y una guerrilla del ELN que ya terminó y dejó su filosofía o su forma de ser para convertirse desgraciadamente en un grupo al margen de la ley que simple y llanamente vive de la extorsión vive de molestar a los araucanos y de causarle todo el daño posible la administración departamental tiene unos rubros específicos para los programas sociales hay unos rubros específicos en cada uno de los municipios y en el departamento esos rubros específicos lo que pensamos es trabajar de la mano el departamento es un ente gubernamental que simple y llanamente traslada debe trasladar los recursos para que los municipios manden yo fui alcalde y uno de los grandes problemas que tuvimos toda la vida fue la falta de articulación con el departamento nosotros la verdad yo quisiera que el departamento no fuera ejecutor que el departamento fuera para lo que está hecho que es simple y llanamente coordinador y simplemente conductor de unos recursos que le pueden pertenecer a los municipios también el partido centro democrático el pasado sábado escribió la lista a la asamblea departamental de arauca vamos a una breve pausa comercial en minutos más información aquí en su noticiero la lupa araucana la empresa energía de arauca en el are sp ha iniciado la suspensión del servicio a usuarios que se encuentran en mora señor usuario acérquese a cancelar la totalidad de su deuda y reciba el descuento del recargo por mora en un 100% recuerde su responsabilidad y compromiso de estar al día con enelar su empresa mi empresa nuestra empresa el concejal de arauca óscar franco siempre trabajando con la comunidad el campo y el deporte del municipio de arauca concejal óscar franco deporte con responsabilidad deporte con disciplina y deporte con compromiso estos y muchos más son los componentes que tus hijos encontrarán en las escuelas de formación deportiva de confiar en fútbol mixto voleibol baloncesto y microfútbol con procesos metodológicos para una vida saludable y la incorporación de tus hijos a la práctica del deporte de manera progresiva en escenarios seguros las escuelas de formación deportiva son un programa de confiar porque en confiar sabemos lo que quieres vigilado supersubsidio inicia la carrera por la gobernación de arauca asamblea alcaldías y los siete consejos de cada municipio conozcan sus hojas de vida aquí la política en la lupa la alcaldía municipal de arauca informa a la población no afiliada en salud colombiana y venezolana que tenga nivel uno o dos del cisben o pertenezca a poblaciones especiales como víctima e indígenas acercarse a las oficinas de las EPS ubicadas a tramitar su afiliación deben presentar fotocopias del documento de identidad y para la población migrante venezolana el documento válido es el permiso especial permanente pasaporte salvoconducto o cédula de extranjería secretaría de salud municipal en Arauca creemos y podemos los criminales suplantan su identidad para cometer delitos suplantan sitios web para robarle su dinero y buscan estafarlo de cualquier manera ingrese siempre a sitios web y aplicaciones confiables proteja sus datos personales solo haga transacciones desde un computador seguro sea prevenido en la web navegue seguro y sea muy responsable reporte su caso en Adenunciar o desde su celular al 122 Fiscalía General de la Nación una fiscalía de la gente por la gente y para la gente y el partido centro democrático inscribió como candidato a la alcaldía de Arauca a Ronald Belandia en sus cuatro años de gobierno transformará a la capital araucana el pasado 27 de julio el ingeniero Ronald Belandia escribió su candidatura a la alcaldía de Arauca por el partido centro democrático comenzó como una idea hace ocho meses no era creíble a veces le decía a los amigos yo llegué a decir quiero ponerme la 10 por Arauca algunos me decían y como pedí mi aval por el partido centro democrático por el partido centro de gobierno hoy le estoy diciendo a los araucanos pongámonos la 10 por Arauca Arauca necesita un cambio necesita oportunidades necesita que construyamos una Arauca diferente es mi logo es mi lema quiero construir esa Arauca que merecemos aquí está un hijo nacido criado estudiado que se formó para dar lo mejor de mí a ustedes los araucanos el candidato a la alcaldía de Arauca Ronald Belandia transformará el municipio de Arauca los próximos cuatro años siempre he hecho un análisis muy responsable del municipio Arauca es el municipio más desorganizado necesitamos organizarlo y planificarlo para así abrirle las puertas a la inversión privada y abrirle las puertas al desarrollo hoy tenemos que ya estar pensando en un plan básico de ordenamiento territorial con transición a un plan de ordenamiento territorial ¿por qué con transición? porque responsablemente el DANE hace dos años hizo un censo electoral digital en el cual dijo que éramos nada más 88 mil habitantes cuando los araucanos somos más de 100 mil ser plan de ordenamiento territorial ya es dejar de decir que somos ese pueblito sino que somos una ciudad que merecemos respeto que debemos formar y expresar un cambio total y diferente al orden nacional y permitirnos jalonar más recursos para generar oportunidades a los araucanos el líder político tiene seis ejes fundamentales en su programa de gobierno son seis ejes que tengo programáticos el primero organizar y planificar el municipio segundo la educación siempre hemos dicho queremos ser competitivos pero nuestra educación tristemente nuestro departamento y municipio es demasiado empírica alrededor de casi 40 años de bonanza petrolera más de 50 billones de pesos en regalías y que nos dejó hoy inclusive siempre transmito este mensaje a los araucanos 40 años casi después llega una empresa nueva Telpico 42 22 exploraciones al municipio y ni siquiera estamos preparados lo único que nos están contratando los araucanos es la mano de obra no calificada mientras que nosotros no nos volvamos competitivos y no eduquemos a nuestras generaciones no vamos a ir a ningún lado tercer pilar fundamental la gestión y es el arte del ingeniero Ronald Belandia llevo 17 años siendo ingeniero mi profesión soy ingeniero civil especialista en gerencia terminé materias en derechos 17 años de ser empresario y lo que yo sé hacer es proyectos y hoy lo que no tiene el municipio es recursos hoy si tenemos que ir a tocar las puertas a orden nacional y la única forma y manera de bajar recursos es con proyectos eso llevo haciendo 17 años un cuarto pilar la cultura creo que es lo que nos distingue lo que nos hace diferentes lo que nos da ese arraigo de ser llaneros lo que nos hace diferentes a los demás es la puerta hacia el turismo es la puerta a oportunidades quinto un pilar que siempre ha trabajado el deporte lo vimos el año pasado y ustedes no dejarán mentir a Ronald Belandia estuvimos los juegos superate y no había ni un hotel disponible eso quería decir que estaba llegando inversión debemos apuntarle al deporte es una ventana y tristemente en la misma organización y planificación el estadio que en cualquier ciudad es un eje de desarrollo está en el centro de la ciudad el de Bogotá está en el centro de la ciudad el de Medellín en el centro de la ciudad y nuestro estadio a las afueras de la ciudad totalmente abandonado si nosotros no armonizamos si nosotros no articulamos si no unimos la ciudad hacia donde vamos a ir por eso una de las prioridades de Ronald Belandia es apuntarle fuertemente al deporte y el sexto pilar la seguridad un eje principal y temático y programático que tenemos que trabajar de la mano con las instituciones militares como primer alcalde si Dios me lo permite llegar allá es trabajar mancomunadamente alcaldía institución militar como policía ejército y la comunidad porque hoy más que Arauca está sufriendo mucho de delincuencia y necesitamos articular procesos para que la comunidad se sienta segura y pueda andar libremente para permitirle a nuestros hijos que caminen en libertad estamos perdiendo esa tranquilidad y es una responsabilidad que tengo como araucano como padre que soy de empezar a trabajar con los araucanos también el Centro Democrático escribió la lista al Consejo Municipal de Arauca y hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana agradecemos a todas las personas que se conectaron con nosotros a través de nuestras redes sociales y los invitamos nuevamente a que lo hagan mañana martes a partir de las 6 y 30 pm feliz noche para todos la Lupa Araucana